Rafael Rodríguez, que ha ocupado puestos de dirección en Radio Nacional, Canal Sur o Televisión Española, se ha hecho con la presidencia de la Asociación de la Prensa de Sevilla, por 213 votos. Solo dos más que los obtenidos por Nani Carvajal, que ha presidido la APS durante los últimos cuatro años. Antonio Silva obtuvo 70 votos. Ha sido la mayor participación de la historia de la organización. Ha rozado el 65%. Ese espíritu es el que hay que llevar adelante, es decir, el rentabilizar la movilización para que siga esa llama pendiente y que todos los compañeros se den cuenta de que la asociación no es una cosa de una junta directiva, sino que la hacemos entre todos. Asegura que con su equipo va a centrar a partir de ahora el trabajo de la asociación en el fomento del empleo, la formación, la ética y la profesionalidad. Luego la falta de valores éticos que se está perdiendo, hay que recuperarlo y recuperar por completo la dignidad y el orgullo de ser periodista. En la actualidad Rafael Rodríguez es tertuliano y dirige seminario sobre periodismo.